¿Qué es la maestra María de Jesús? Pese a que en este momento estamos en un periodo de aislamiento por contingencia, en un futuro este acotecho nos beneficia para la celebración de actos cívicos, para que los chicos tengan una mejor manera de tomar clases de educación física al aire libre, no exponerlos a los cambios tan drásticos de temperatura. Bueno, yo tengo dos años de gestión aquí en la escuela y desde mi llegada al fraccionamiento fue una de las peticiones, no solamente con las autoridades municipales, a nivel federal también se hizo la petición, específicamente a CEYAM, a la SEP, pero desafortunadamente pues bueno son muchas las escuelas que tienen la necesidad de que se les apoye con esta infraestructura y no habíamos sido beneficiados hasta que bueno, afortunadamente las autoridades del municipio de Zumpango vieron en esta ocasión la posibilidad de darle el respaldo a nuestros alumnos y a la comunidad y estamos siendo favorecidos con este beneficio. A nombre de toda la comunidad escolar hago extensivo el agradecimiento al licenciado Gamboa, el presidente municipal del ayuntamiento de Zumpango, por favorecer a nuestros alumnos y a la comunidad en general con este acotecho que nos viene muy bien en estas condiciones para nuestros alumnos y para la mejora escolar. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Donce María Hernández Castillo de la Escuela Secundaria Juntos Sierra Méndez 234 de la comunidad de Villa de la Laguna. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Guadalajara Jardín, bueno principalmente para actividades deportivas. Porque tenemos un gran número de alumnados de los cuales tienen sus clases de educación física durante el transcurso de la mañana y pues a veces si hace demasiado calor, entonces esto les ha llegado a veces a afectar en su salud y pues esto nos cae muy bien, llevamos mucho tiempo gestionando este acotecho y hasta este momento tenemos beneficiados. Licenciado Miguel Gamboa, le extendemos agradecimientos por parte de padres de familia, comunidad escolar, alumnados, profesores, directivos de esta institución. Gracias por el apoyo y la colocación de este arco techo que nos va a servir a nuestras futuras generaciones.